Pues la verdad que estoy muy feliz, un orgullo es seguir aquí un año más en el club que siempre he querido estar, en el club que me ha dado todo y la verdad que el objetivo es ese, devolver la confianza que han depositado en mí con rendimiento y en el campo. Así que muy, muy feliz. Gracias por ver el video.